Defensoría del Pueblo y Justicia y Paz se encuentran realizando en el municipio de La Dorada una brigada para las víctimas del conflicto armado que perdieron algún ser querido en esta etapa de la guerra. Lo que se busca es lograr conocer los casos existentes en el puerto caldense para realizar el proceso de indemnización. Durante la semana más de 14 abogados estarán presentes en la mesa municipal de víctimas del centro comercial segundo piso para recibir a la mayor población posible. Es reconociendo las víctimas que murieron en La Dorada del bloque de autodefensas del señor Ramón Izaza. En este momento tenemos 541 víctimas para hacer la documentación y luego la posterior indemnización. Esa es la brigada que tenemos en este momento. Todas las oficinas como se está viendo están llenas de abogados de Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía. De las 541 víctimas que residen en el municipio de La Dorada, solo 300 han logrado reunirse con el bufet de profesionales, ya que desafortunadamente la base de datos arroja solamente nombre y procesos, pero no dirección domiciliaria y teléfono. De esta manera, Guillermo Posada, coordinador de la mesa, invita a la población no caracterizada para que cumpla la cita en el centro de convivencia ciudadana y realice el proceso. En este momento, por favor, vayan al centro de convivencia y hagan la caracterización. Para estos casos y para otros posteriores vamos a necesitar qué número de personas hay en la familia, qué edades tienen, qué necesidades tienen y dónde podemos localizarlos. De 8 a 12 y de 2 a 6 hasta el día viernes, hasta este viernes que viene. ¿Deben traer algún documento en especial? Pues a ellos lo necesitan, ellos vienen, deben traerles la cédula como documento de identificación y ya los abogados le dirán qué necesita traer.